Cerramos este primer segmento informativo con el robo de vehículos en Cali. En enero fueron más de 200 hurtos y este mes ha quedado registrado en video robos en los cuales sorprende la pericia de los asaltantes. Informa Lizeth Romero. La recuperación del vehículo del reconocido locutor Pepe Zon revivió la polémica frente a la predilección que según algunos caleños existe frente a la recuperación de vehículos hurtados por parte de las autoridades. Que si es persona importante pues corren porque es alguien importante entonces corren a hacer el operativo, pero si no pues simplemente lo reportan a la policía pero ellos pues no se ve como pues el afán de encontrar el vehículo. Me ocupé y en ese transcurso pues fue donde sentí de que el vehículo ya se lo habían llevado. Llamé a la policía nacional, llegaron a los 10, 5 minutos, llegaron los policías y pues se inició el procedimiento para la recuperación del vehículo. Sin embargo para el profesional de la radio todo se debió a... Logró de verdad hacer una presión fuerte y que apareciera la camioneta intacta porque no me le quitaron absolutamente nada y de verdad que me siento contento por esa solidaridad que tuvieron conmigo los medios, igualmente los taxistas y toda la gente de la comunidad nacional. Cali registra 218 vehículos hurtados en lo que va corrido del año 2020, no obstante la Secretaría de Seguridad reporta disminución frente al mismo periodo de 2019 donde se hurtaron 268. Afortunadamente hemos bajado un 15%, seguramente tiene que ver con todos los operativos que estamos haciendo en gran parte de las zonas de la ciudad y vamos a continuar con estos esquemas de presencia policial en todo a lo largo del año en la perspectiva de disuadir un poco y de aumentar un poco la seguridad de los cales. Un promedio de 5 vehículos son hurtados diariamente en las comunas 3, 9, 17 y 19 de la ciudad, mientras que de los 218 vehículos hurtados solo han sido recuperados 38.